Se está realizando en este momento hasta las 10 de la noche aproximadamente un festival denominado Más Comunidad. Es un puente de acercamiento entre productores y consumidores. Hay degustaciones, presentaciones de productos, música, radio abierta, va a haber empanadas y vino, va a durar, repito, hasta las 22 más o menos, entrada libre y gratuita, y allí estuvo un equipo de la televisión pública con Daniel Castaño. Una sana tendencia que se está haciendo costumbre, lo de los alimentos ecológicos, sanos, cooperativos. Estamos en pleno centro porteño, Moreno al 900, estamos con Miguela. Contanos, Miguela, ¿cómo es esto, este emprendimiento? Bueno, Moreno 945 es el último espacio que inauguramos desde la red de alimentos cooperativos en Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio de encuentro, de reflexión, pero también de venta de alimentos de la agricultura familiar, de la economía social y solidaria, donde pueden encontrar yerbas, aceites de oliva, bueno, en la semana de la miel, la miel, hay vinos, hay dulces, bueno, hay una variedad enorme de productos de las economías regionales que pueden encontrar acá en pleno microcentro porteño. Contanos, ¿cómo llegan los productos acá? Bueno, nosotros somos una red nacional en la cual las distintas cooperativas de distintas provincias del país nos envían los productos acá a Buenos Aires y desde acá también hacemos distribuciones, no solo en el microcentro, estamos también en Villurquiza, en Villa de Boto, en Palermo, y con una tienda virtual con envíos a todo el país. ¿Y cómo lo comercializan? Digo, los precios, ¿cómo manejan el tema de precios? Bueno, justamente el tema de precios hoy es un tema complejo que está en la agenda, pero nosotros... El tema, hoy es el tema. Hoy es el tema, pero nosotros siempre hablamos de precios justos, más que de precios baratos, digamos, porque nuestros precios son básicamente sin especulación. A veces eso no necesariamente nos lleva al producto más barato, pero sí al precio más justo, es el precio que el productor establece como su precio válido por su trabajo, se le suma nuestro precio de comercialización, que es nuestro trabajo, y el precio de la logística, que en nuestro país también es un costo a tener en cuenta, y llega al precio del consumidor al mejor precio posible. Es bueno y además sabemos quiénes los producen, qué hacen con lo que se produce y qué tienen los productos, cosa que no nos pasa en general y que tiene que ver también con ser más conscientes de que estamos consumiendo. Los formadores de precios no están acá, claramente. Acá están quienes producen para que podamos alimentarnos y de una manera sustentable también con el ambiente. Claramente son los precios que de alguna manera sí se relacionan con esos otros que a veces nos excluyen de los consumos, pero la verdad es que me parece que hay una muy buena oferta de productos. ¿Qué compró? Yo compré mejillones en escabeche, pero ya había probado los pejerrey, que son muy buenos, y ahora voy a probar un vino también. ¿Precio? No, el precio está bien, está bien, sí, sí, sí. ¿El producto es bueno? Digo, ¿ya lo consumió? Se puede comprar, sí, sí, sí. Yo creo que recomendaría.